hay tres clases de juramento que son obligatorio según la Torah son cuando una persona reclama bienes muebles a su prójimo y éste admite deberle algunos y niega otro cuando niega deber todos los bienes muebles que se le reclaman pero hay un testigo que lo desmiente estos son dos casos en que el juramento es exigido por la negación de una demanda positiva asimismo cuando el encargado de la custodia de algo alega que lo depositado en su poder se extravió o fue robado murió u otra cosa por el estilo debe prestar juramento para disipar la duda pues el demandante no sabe si ese custodio declara la verdad o miente por eso jura obedeciendo a la Torah pues está escrito el juramento del eterno será entre ambos todo otro juramento exigido por los jueces fuera de los tres dichos anteriormente es juramente de es juramento de origen rabírico y también se lo llama juramento judicial existe otro tipo de juramento establecido por los sabios talmudistas denominado juramento de exhortación aunque hoy en día lo exigen los jueces no se le domina juramento judicial el juramento judicial ya sea de origen bíblico o rabínico y tanto en caso de demanda positiva como de demanda de duda es así el que jura toma un sepertora en su brazo y se pone de pie jura invocando el nombre divino alguno de sus sustitutos mediante juramento simple o mediante el que conlleva eh eh la mentira mediante juramento simple o conlleva o juramento simple o juramento de maldición ya sea pronunciándolo con sus propios labios o haciendo un gesto asintiendo al que pronuncia los jueces que doles sí mis maestros me han enseñado como dice el Rambam que el juramento judicial debe pronunciarse solo en la lengua hebrea que significa con sus propios labios que la persona debe decirlo con su propio labio por ejemplo si se juro por el eterno Dios de Israel o por aquel cuyo nombre es misericordioso que nada debo a esta persona así es como es el juramento pronunciado por los jueces por ejemplo si le dicen que juramentamos por el eterno Dios de Israel o por aquel cuyo nombre es misericordioso que nada perteneciente a esta persona está en su poder y él contesta amén la única diferencia entre el juramento de exportación y el judicial decide la tenencia de un utensilio sagrado pues el que jura juramento de exportación no toma un sefer Torah sino que se le toma juramento invocando el nombre divino o un sustituto juramento simple o con maldición pronunciando por él o por el tribunal al igual que el juramento judicial entonces se ha hecho costumbre general que sea el hazán de la sinagoga quien sujete el sefer Torah u otro persona del público mientras se toma juramento de exportación para intimidar a la persona para que la persona sentimentalmente diga la verdad si los jueces toman juramento a quien debe prestarlo en cualquier lengua que éste conozca obran conforme a la ley así lo indicaron los gejonín sin embargo mis maestros dicen rambam me enseñaron que sólo se debe tomar juramento en la lengua hebrea pero no se debe seguir esta indicación aunque sea de práctica en todos los tribunales jurar en hebreo es necesario informar al que jura para que conozca bien los términos juramento darle la traducción todo aquel que deba prestar juramento judicial resultante de una demanda positiva y su denegación debe ser intimidado de la manera siguiendo pero que deba prestarlo por una demanda de duda no requiere intimidación como debe intimidarse al que presta juramento se le dice hace saber que todo el pueblo sexualidad se estremeció en el momento en que dios dijo a moshe no pronunciarás el nombre del eterno dios en barrio de todas las tradiciones de la torá se dice será limpiado todas las tradiciones de la torá se le cobran al que las comete en en este caso a él y a su familia que lo apaña y más aún es causa de que todo el pueblo infel se ha castigado por sus enemigos pues todos los judíos son responsables los unos por los otros ya que está escrito el perjuicio y la mentira prevalecen por eso se marchitará la tierra y cuántos habitan en ella desfallecerá trae sacrificio y trae desastres colectivos la mala acción individual el robo como lo trajo en el diluvio también todo este párrafo intimidatorio se lo dicen en la lengua que conozca para que las palabras sean entendidas y el pecador se enmiende si entonces dice no juro no quiero jurar no debo jurar se lo exime de jurar y debe pagar lo que su prójimo le reclama también si el demandante dice no le exijo juramento y lo exime de su demanda ambos abandonan el tribunal a los menores que hicieron un juramento y saben lo que esto significa personas menores de edad pese a que no están obligados se los fuerza a cumplir su palabra para educarnos e intimidarnos de modo que no se comporte con ligereza en materia de juramento debe ponerse mucho cuidado con los menores y señales a decir siempre la verdad sin juramento para que no se acostumben a jurar constantemente esto es una obligación que pende sobre sus padres y sobre los maestros pese a que está permitido recurrir a un sadica un jajam un sabio para absorber un juramento tal como lo hemos ya dicho en videos anteriores y no hay en ello nada reprochable a tal punto que si alguien tiene escrúpulos en la materia probablemente se deba a que tiene una pizca de herejía sin embargo es mejor ser cuidadoso en la materia no se debe recurrir en busca de absolución sino por atender un deber religioso por una gran necesidad lo mejor es abstenerse completamente de jurar y hacer siempre lo correcto baruchasheb leaholam amén Gracias.